Iniciamos con las noticias. En Cali hizo un llamado para que los ciudadanos tengan un uso responsable del agua, esto ante la llegada del fenómeno del niño y la reducción del nivel de los ríos que abastecen las cinco platas de tratamiento en la ciudad, Katy. Ivonne, actualmente el río Cauca tiene un nivel de cuatro metros como mínimo para poder hacer la captación normal para la planta de Puerto Mayarino, que surte al 70% de Cali. Otto Valencia tiene todos los detalles. Otto, adelante, buenas tardes. Hola, compañeras televidentes, muy buenas tardes. Así es, nos hemos trasladado a la planta de tratamiento de agua de Puerto Mayarino. Puntualmente estamos en uno de los reservorios con los que cuenta en Cali, justamente ante la temporada de sequía que el IDEA ha alertado llegará al país en el próximo mes. Esta planta cuenta con varios reservorios que este fin de semana tuvieron una visita, justamente para garantizar la prestación del servicio de agua, justamente cuando llegue la época más dura de esta sequía que se avecina en la ciudad y en todo el país. En Cali, de manera preventiva, ha venido trabajando en la optimización de sus sistemas de bombeo, de sus plantas de producción de agua potable, mantenimientos a los reservorios con el fin de que podamos mitigar al máximo el riesgo de que la ciudad se quede sin agua en algunos sectores. Estos reservorios tienen una capacidad de 180 mil metros cúbicos de almacenamiento. Nos dan una autonomía de entre 12 y 14 horas máximo. Y es que sin comenzar todavía la etapa más dura del fenómeno del niño, ya una de las plantas de potabilización de agua comenzó a verse afectada. Estamos hablando de la reforma que se surte del río Meléndez. Allí tenemos algunas situaciones donde casi el 60% del agua que producimos se está captando, digamos, de manera irregular en la línea de salida. Sin embargo, lo que hemos venido haciendo es compensando desde las plantas que tienen mayor capacidad. Y también le consultamos a los caleños qué esperan de este fenómeno del niño y cómo van a prepararse justamente para hacer racionamiento y buen uso del agua en sus hogares. Cuando nos estemos bañando, utilizar no más lo que vamos a necesitar, cerrar mientras nos echamos el champú y el jabón. No desperdiciar el agua en la casa, bañarse rápido. Cada vez que uno se va a cepillar, cierra la llave, se cepilla, vuelve y abre, haciendo un uso racional. Recogemos agua, consumimos poquito. Bueno, de las plantas de tratamiento que tiene Cali, cuatro están funcionando con normalidad. La Ribera, Río Cali, Puerto Mayarino y Río Cauca. Está surtiendo aproximadamente a 2.300.000 habitantes. Como ya decíamos, la reforma con algunos problemas por el bajo caudal del río Meléndez. Esta es toda la información que tenemos a esta hora desde Puerto Mayarino, desde uno de los reservorios que se alistan justamente para esta temporada de sequía. Oto Valencia, 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Así lo demuestra nuestro rating.